Buen día, amable auditorio de este canal, nuevamente a través de esta serie de videos el Comité Casas del Pueblo de la Comunidad de Villa Talea de Castro, en coordinación con la Secretaría de Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca, seguimos dándole difusión a este programa que lleva por nombre Promoción, Revaloración y Difusión del Patrimonio Cultural Comunitario, en esta ocasión la temática será Divulgación del Patrimonio Cultural y en este video vamos a hablar de algo muy tradicional de muchas comunidades de la Sierra Juárez de Oaxaca, en cuestión de cultura, de música, que es el tema de la chirimía, y para eso hemos pedido el apoyo de don Remigio Villanueva, don Remigio Villanueva Miguel, don Remigio es originario aquí de Talea de Castro y ha sido un maestro importante de este arte de la chirimía y que durante muchos años ha practicado esta tradición. Don Remigio muchas gracias por permitirnos venir hasta su casa y atendernos en este día. ¿Cómo aprende usted el arte de tocar la chirimía? ¿Cómo se da su interés por aprender a tocar? ¿Para tocar ahí? ¿Me comentaba usted? Lo que puedo, la voy a hacer sin cobrar nada. ¿Cuándo aprendió usted? Cuando aprendí, estuve la danza primero. ¿Primero salió la danza? ¿Era ser sin cobrar? Después, ya me entreno judío. Los judíos, los que tienen, los que van partidos de él general. Y partidos de judíos, van partidos del rey. Porque el rey, el rey era Herodes. Eso representa al rey en esa danza, a Herodes. El general ahí. Y antes de comenzar la danza, viene primero la tabariada del general. Ahí da su relación. Ahí da su relación. Una. Ahí da su relación. Ahí comienza con son primero. Después de son primero, ahí no lleva a batalla. No lleva a batalla. No lleva a batalla. Nomás termina la toreada. Ahí viene, después de eso, ya viene otra relación del general. Los canarios también. Después de la relación del general, ya viene, como comenzar primero, digamos, ya viene la música. La versión segunda. Y después de eso, ya entra el mal viejo a dar su relación con el general. Porque el mal viejo se va a morir. Se va a morir. Don Remigio nos está contando, este, que para, antes de iniciar en este, aprender a tocar la chirimía, él fue danzante de la danza de Santiago de Galicia. Una danza muy representativa aquí de Talea de Castro. Y donde los zones son tocados con chirimía. Don Remigio, desde niño, nos cuenta que fue cristiano primero, que son los niños que salen a la danza. Y una vez, este, pasando ya la juventud, le toca ser judío. Y es ahí donde ya tiene el interés por aprender a tocar los zones de esta danza a través de la chirimía. Nos comentaba en una plática que teníamos, que usted le hacía su flauta al maestro que tocaba. Usted iba al campo y le hacía su flauta, se la dejaba lista para tocar y se la entregaba al maestro. Usted no podía tocar. Pero usted no podía. No había razón, no conmoción. En una canción, era el día de la fiesta, se salió un pedazo que tiene arriba de la chirimía. Ya estaba vestido de danzante. Ya estaba vestido de danzante. Y ya no servía la chirimía. Ahí. Como estaba este rocobili, fue maestro también. Le di a esa ropa, ponte al canete. Me voy. Que llegó. Y tiene guardado mi mamá. La bomba. Un bebé se oye ahí. Puse mi la llama. Y me tengo una lámpara. Y como tengo otro trozo del carret, corté ese carret. Y estaba veloso. Pero ahí está. tocó de inmediato si lo arregló lo vino usted a arreglar le dio su lugar a otra persona que sabía la danza para que usted pudiera venir como que salga a bailar ya lo vino usted a arreglar y se lo llevó ya listo bueno pues así don remigio antes de empezar a tocar era el que se encargaba de conseguir el carrizo y elaboraba la flauta ya que estaba lista la flauta y salía el sonido y salía el sonido este se la entregaba a su maestro que a su vez ya la ejecutaba ahí va surgiendo el interés de don remigio por aprender a tocar ahora la chirimía y nos contaba también hace un momento cuando empezó a tocar le pedían los socios de la danza porque la danza se compone de personas mayores que son encargadas de los danzantes de estar pendientes que no les falte nada de estar pendientes que todos llegan al ensayo y estos socios le pedían a don remigio que tocara la danza pero solamente la chiflaban y querían que don remigio de ahí con el puro sentido del oído sacara las notas no pero nos comentaba don remigio que él dijo no es que yo así no voy a poder y fue a iniciativa de él que visitó a un maestro de música de aquí del pueblo en ese entonces el maestro de la de la banda unión y progreso el maestro juan josé heredia que lo visitó don remigio acudió a él y le pidió le pidió que hiciera un cuaderno si nos cuenta usted que le dijo al maestro cuando usted llegó a pedirle un interno para que le anotara los zones de la danza de santiago yo le digo que yo ahí no sé nada nada más que son de la danza aquí está el maestro marciano es músico y chuflando no la noche de ahí no la noche de ahí no la primera Después viene la relación de general, ahí viene la relación de general, después de esa relación hay la comida. ¿Tiene usted su flauta para que nos toque esa parte? ¿Vale? 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 Es el primero. ¿O quieren ver el cuaderno de relación? No, 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 está bien. Después de la relación del general. Este es el primer, ahí viene la primera relación del general. Después de la relación del general, ahí viene. Este es el primero, y termina el son primero. Ahí no viene la batalla, viene el toreado. ¿Ese es este...? Ahí, después de este, ahí tiene otra relación el general. El general tiene otra relación. Después del general, de esta relación, ya comienza con otra relación. No, 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 no. ¿Ese es el segundo? ¿Ese es el segundo? Y termina el son segundo, ahí viene la batalla. ¿Eso es el segundo? ¿Eso es el segundo? ¿Eso es el segundo? ¿Eso es el otro? Y termina. ¿Eso es el segundo? ¿Eso es el segundo? ¿Eso es el segundo? ¿Eso es el segundo? Porque con la batalla terminó. Con eso terminan los zones de la danza. Lo que nos está compartiendo aquí don Remigio es parte de los zones de la danza de Santiago, que para bailarla se necesita ser ejecutada con chirimilla, que bueno, se compone de la flauta y de un tambor. Ahí también juega un papel importante la persona que toca el tambor. Porque ahorita se están grabando ahí, pero no tiene tambor. Sí, falta el acompañamiento, que bueno, esto es parte de lo que se ocupa con la chirimilla, pero también la chirimilla es fundamental o es muy para los días de fiesta, las fiestas patronales que tenemos en Talea. Antes de la fiesta, los rezos de novena, que se anuncia la llegada de la fiesta con la chirimilla en el campanario, en la mañana y en la tarde. Para anunciar la llegada de la fiesta, ¿cómo hace su presentación usted allá en el campanario cuando está anunciando antes de la novena? Bueno, si me invita, ya estuve con la novena, cinco de la mañana, cuatro y medio, y abajo. La otra vez estuvo el que tenía un carro, y dice, yo te vengo a traer ahí, pues no te vengo a entregar, porque abren luego la oficina de la comisión. Sí, cuando una comisión que se encarga de organizar la festividad, ya sea del dulce nombre de Jesús, de San Isidro Labrador o de San Miguel, lo principal que se atiende cuando uno es nombrado en este cargo, es visitar a las personas como don Remigio, que son indispensables para anunciar la llegada de la fiesta. Entonces, en comisión se viene a su domicilio, como él dice, si me invitan, ¿no? Entonces, depende de la comisión, venir a visitarlo, hacerle esta invitación, ¿no? Porque no voy a ofrecerme aquí. A ofrecerme. Sí. Tiene que ser un protocolo de respeto aquí, tanto para don Remigio con la flauta, como su compañero, que es el que va a tocar el tambor, el que lo va a acompañar en el tambor. Bueno, pues amigos, amigas que nos han estado viendo en este programa y con la ayuda aquí de don Remigio, y tratando de explicar y compartir con ustedes cómo es la chirimía tradicional que se toca aquí en Talea de Castro. De esta manera, llegamos a la parte final de este video, agradeciendo de antemano que don Remigio nos haya dado la oportunidad de venir a conversar con él aquí en su domicilio. Y, pues bueno, agradeciendo a la Secretaría de Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca, que a través del programa de promoción, revaloración y difusión del patrimonio cultural comunitario en la temática de divulgación del patrimonio cultural, fue posible haber realizado este video a nombre del Comité Casas del Pueblo de la Comunidad de Villa Talea de Castro. Le damos nuestras gracias infinitas y quedamos pendientes en otro video de una serie de 28 que vamos a estar compartiendo. Muchas gracias, que tengan un excelente día.